Hola y bienvenidos a mi cocina. El lema de nuestras recetas es reducir las peces saturadas en lo máximo posible, por lo tanto hoy lo que voy a preparar es un potaje. El potaje es un plato de cuchara que está formado principalmente por garbanzos, bacalao y espinacas. Los garbanzos los he puesto en agua, los tengo ya listos, y el bacalao es también bacalao salado, por lo tanto lo he puesto en agua también para desalarlo y también lo tengo ya preparado. Los ingredientes principales que son el bacalao, las espinacas y los garbanzos tienen cocciones y preparaciones diferentes, por lo tanto los voy a hacer una preparación individual para luego al final juntarlos y darles un hervor junto para que se consolide lo que es el plato. Como veis hoy me he puesto guantes, lo que voy a hacer ahora es ponerme mi chaquetilla de cocinar que ya me la habéis visto en otros vídeos y nada más, me voy a poner a ello. Ahí va el vídeo. El bacalao lleva dos días en agua y ya debería estar bastante bien desalado. Anoche puse los garbanzos en agua y también están ya bastante bien hidratados, listos para cocerlos. Le voy a poner espinacas, que es típico del plato, aceite de oliva, sal y voy a utilizar también algo de ajo, un poco de perejil y por supuesto algo de agua para las cocciones. Para la cocción de los garbanzos voy a utilizar una olla a presión, depende del tipo de olla que tengáis, la cocción de los garbanzos se llevará un tiempo u otro y también dependerá del tipo de garbanzos que utilicéis. Entonces coloco los garbanzos con su agua, con unos poquitos cominos, para facilitar la digestión. Y lo voy a llevar a poner a cocción. El tiempo de cocción en los garbanzos en mi olla son unos 40 minutos. He lavado las espinacas y las voy a colocar en la cazuela, con un poquito de agua, no mucho. Y para cocerlas no voy a poner sal porque estoy pendiente de la sal que nos va a dejar el bacalao, en el caso de que no se hubiera desalado lo suficiente. También cuezo el bacalao por separado, pero antes de ponerlo a cocer lo que hago es quitarle la piel, porque la piel la voy a preparar luego por separado, como ya veréis. Y por supuesto utilizo agua fresca. El bacalao le ha quedado con un poquito de espuma, que la voy a quitar, porque todo este agua lo voy a utilizar también, la voy a dejar para el toque. Y ahora lo voy a partir en, lo voy a intentar desmigar, está un poquito caliente. Las he cocido muy poquito, simplemente un herborcito. Lo que hago ahora es incorporar las migas que he hecho de bacalao y el agua de cocción del bacalao a las espinacas. Y a continuación preparo en el mortero, machaco el ajo y el perejil, que lo añadiré después para la última cocción. Y una vez que los garbanzos ya están cocidos, lo que voy a hacer lo primero es probarlos para comprobar que están, que están muy tiernecitos. Están muy bien. Ahora añado las migas de bacalao, las espinacas, lo remuevo todo y lo pongo a cocer un par de minutos. En una sartén separada coloco la piel del bacalao que he partido muy chiquitita, la doy unas vueltecitas y cuando ya esté empezando a hacerse, añado los piñones hasta que los piñones estén dorados y lo retiro todo. A continuación lo sirvo en un plato y para terminar le añado por encima los piñones con la piel del bacalao. Bueno, pues ya está. Ha quedado la verdad. Tiene una pinta estupenda, huele fenomenal. Lo he probado y está muy rico. Aquí lo tenéis. Ahora vamos a sentarnos a comer y bueno, espero que lo probéis, espero que os animáis a cocinarlo y ya me contaréis. Nos vemos en la próxima receta. Adiós. 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 Adiós.